¡Suscríbete! 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 ¡Cucolina! ¡Hícola! ¡Braví! ¡Braví, braí, braí, braí! ¡Braví, braí, braí! ¡Braví, braí! ¡Braví, braí! ¡Braví, braí! ¡Braví, braí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grrrrr! ¡Escola! канadam ¡Oh, siempre leyes... Yите, yite, yite...! Yica, yite, y... es en un lugar que ya 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 no de pregunta Un paura. Buongiorno. Salve, si saben que te… ¡Ay, ay, ay! ¡Lorecho mío! ¿No sabes, no? Salve. Buongiorno, ¿por qué no dirip grande? ¡Buongiorno! ¡Yay, ay! No, 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 no. Sei sempre te sei, sei sempre te. Piuttosto, mettiti giù come la mamma. No, 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 meglio di no. Adesso lo sto riprendendo. Salutate. Ascolta, posso? Ciao. Saluta il babbo, dai. Grigia, grigia. Che ti dai baci? Che neerio, mamma. Che ti dai baci? Ah, dolori manso, ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ssssshh. Che sei, che sei. Brissi, fai la finita. Colina Este no coro, ¿no, eh? Este no, eh Aprendere con el otro ¿Papá? ¿Cuál es este? ¿Papá? ¿Papá? Vasis, vasis Bueno, Marcelino Te hice trying ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Noschen timeframe! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Mamá! 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 En el tío, en el tío, en el tío. ¿Ce n'as uno donde? Él está cuando me pasaba entre las gamas Pero mira este pequeño Oh, 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 i lentillos ¡Chao! Buenas ragazas ¿Qué es eso? ¡Roc! 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 ¡Mamá! 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 ¿Se cae en el fondo? ¡Mr. Kid her ito! ¡¡Mamá! ¡Ca qua con il colorido ruolo! ¡Roc! ¡Paboli prendi Mott! ¡Má te sei da per tuttos! Ok, mi, eh? ¡El Senna que tienerelацionaria! Tenta, tenta lipesar. Chau. Oggi, oggi, oggi. Piccolino. Chau. ¡Suscríbete al canal!